Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado al viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fervor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía Samuel? Algo no andaba bien Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho, plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? ¿Qué te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te sé mover Confírmame que me enciende el senso Que me encanta de tu cuerpo Esta primera aventura Quiero detallos Quiero detallos, fracos, cuello o lombito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres florina Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho, plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? ¿Dónde fue bajo la lluvia? ¿Dónde fue bajo la lluvia? Demuéstramelo ahora Gracias por ver el video.